Hola futboleros, estamos aquí con Copa Libertadores, ya arrancan los octavos de final de la Copa Libertadores, así que a pleno. El primer partido se va a dar acá en la Argentina, en... Ya les digo dónde va a ser partido, en el Estadio Centenario, Doctor de Quilmes, 7 de Agosto de 2018, 21 a 45, arranca la fase a full, va a estar buenísima, todos buenos equipos, y bueno, acá se enfrenta un equipo argentino con el campeón, ¿no? El campeón actual, o gremio, equipo gaullo, arbitraje señor Cunha, asistente señor Tarane, señor Espinosa, y señor Ostojic, cuarto árbitro, este es el mano a mano, el mata-mata, como dirían en Brasil, bueno, el equipo León, viene de jugar Copa Argentina, le ganó 4 a 0 a Central Córdoba, un equipo del ascenso, 2 a 1, le ganaba un amistoso a San Martín de San Juan, 1 a 0 le ganaba a Sacachispas, un amistoso, 3 a 1, le ganaba por la Copa Libertadores final, la fase de grupos al nacional, y 1 a 1 empataba con Central, no empezó el campeonato, todo lo contrario al equipo gaullo, que viene de jugar, de rodar, no para nunca, se sabe, en Brasil, viene a ganarle 2 a 0 al puntero, lo bajó, al Flamengo, de local, el gremio, 1 a 1 empató también con Flamengo, por la Copa de Brasil, de local, 1 a 1 empataba en Arena Condá frente a Chapecoense, 2 a 1 le ganaba de local, al Sao Pablo, por la Liga, por Brasil e Iraú, y 1 a 0 le pelea con Vasco da Gama, de local, de visita, perdón. El gremio está tercero, primero está Sao Pablo con 35, segundo Flamengo 34, tercero o gremio con 30, el campeón de la última tasa Libertadores, como dicen allá. Los estudiantes van con Andújar, Facundo Sánchez, Jonathan Junque, Gastón Campi, Iván Erquiaga, Iván Gómez, Fernando Zucchi, Lucas Rodríguez, Pablo Lugarcio, Fernando Apablaza, Matías Pellegrini, Leandro Benítez, el DT, el muy buen equipo de gremio, con Marcelo Grohe, Leo Moura, Walter Kahneman, Pedro Geromel Bruno Cortés, Cicero, Maicon, Ramiro Iluan, Allison y André, los de Renato Gaullo, que quiere que no sé si le habrán hecho ya la estatua, así que quería que le hagan una estatua, Gaullo, a él, por todo lo que hizo, y bueno, pero siempre ir a jugar con estudiantes a cancha de estudiantes, no es nada sencillo, pero es muy buen equipo, el equipo gremio, así que no le va a ser nada fácil a estudiantes de La Plata este partido, es un partido difícil, pero yo creo que se puede estar dando tranquilamente un empate en este encuentro, es un encuentro muy, así también lo demuestran las apuestas, bastante, la ventaja que tiene estudiantes es la localía, el equipo no tiene rodaje, y viene un equipo gremio con mucho rodaje, así que yo creo que el empate sería lo más adecuado para el encuentro, y un menos 2.5 en cuanto a goles, un empate, y un menos 2.5 en cuanto a goles, no voy a dar resultados, es un partido muy difícil, pero bueno, en porcentajes yo doy 60% empate, pero le voy a dar un poquitito más a estudiantes de La Plata, 25% estudiantes de La Plata, por estar de local, y 15% gremio, pero bueno, vamos por el empate, pero bueno, gremio es un equipo campeón, no tendrá a Artur, pero es campeón, y bueno, está bien que acá les cuesta un poco, por eso creo que el empate es lo más adecuado, así que bueno, nada más, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, abajo en la descripción tienen el link para el aporte futbolero, no se olviden de hacerlo, como siempre un gran abrazo de gol, que Dios los bendiga, los proteja, que los guíe, a ustedes, futboleros y sus familias.